Bueno, en este videito me voy a mostrar cómo se hacen las, cómo se cargan preguntas anidadas, Closet, en Moodle, para la plataforma que tenemos en la UTN. Primero tenemos que definir qué tipo de respuesta queremos, digamos, si es una sola pregunta, digamos, dentro de toda la pregunta en general, si hay una sola pregunta con una sola respuesta, o si hay varias preguntas. Por ejemplo, en este caso, miren, dice, el problema, bueno, acá está la imagen, que no es esta, obviamente, he puesto cualquiera ahí, la primera que encontré para hacer el ejemplo. Y abajo ven que hay varias preguntas, hay A, B, C, D, ¿se entiende? No es una sola pregunta, no es una sola múltiple opción. Si fuera una sola múltiple opción, no hay ningún problema, se hace, puede hacer también de forma anidada, y ustedes la encontrarían de este tipo, miren. Ahí, una pregunta, hay que seleccionar una, rellenar con la respuesta correcta, y queda de esta forma, una sola múltiple opción. Lo que yo le estoy dando, o lo que intento hacer es que se vea, a ver si tengo acá una, bueno, justamente el mismo ejemplo, mira casi. Esto, que se vea como una respuesta, un marco de pregunta, y después sobre eso, varias preguntitas. Acá he puesto solamente dos, pero podría poner cuatro como las que tengo acá, ¿ven? Esa es la idea de las anidades. La múltiple opción tiene la misma lógica, pero es mucho más simple, es nada más que una sola de estas, ¿se entiende? Bien. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, hay que preparar lo que uno vaya a pegar en el cuerpo de lo que serían las preguntas anidadas, porque esto es como si fuese una programación de lenguaje, de computadora, ¿no? No es difícil, pero hay ciertos comandos que mandan a la máquina a hacer, o al programa, en este caso a Moodle, a hacer una cosa u otra. Bien. Esos comanditos, que son muy sencillos, yo los tengo acá abajo. Es la llave, mirando, digamos, hacia la derecha, dos puntos, el guión bajo, B corta, O, H, multi-choice, que sería el comando que le estamos dando, esto que pareciese que es como lo que va arriba la ñ, no sé qué simbología será en el teclado, en computación, pero es eso. Acá tenemos el igual y la otra ya. Bien, con eso estaríamos en condiciones de darle los comandos al programa para que ejecute de esa forma, para que se vea de esta forma, así que tenga varias preguntas en la misma. ¿Se entiende? Bien. A ver si puedo encontrar otra pregunta. No, no voy a... Ven, acá están. Ese es el simbolito de las anidadas, y este es el simbolito solo de la múltiple opción. Bueno, las preguntas verdaderas o falsas no dejan de ser múltiple opción, o sea que también se pueden hacer de esta forma. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo se carga una pregunta. Bueno, yo copio, debería preparar el gráfico, no importa, lo tengo que tener aparte para apuntarlo ya cuando ingrese al programa, no desde acá, sino que debería preparar lo que sería solamente el texto de una forma siguiente. Miren, vamos al primer caso. Tengo estas cuatro respuestas, de la cual solamente es verdadera sulfato de cesio, ¿no es cierto? Bueno, ¿yo qué tendría que hacer? Tomar este comando, lo tengo que pegar al principio de las respuestas, tiene que estar primero que nada, tiene que estar eso. Y después voy a separar todas las posibles respuestas con ese simbolito que parece el sombrerito de la ñ, sabiendo que esa de cesio es la correcta. Y pongo una tras otra, fíjense. Le pongo el simbolito. Ahí me quedó la última. ¿Cómo cierro la respuesta? Con la otra llave. Esas son las posibles respuestas que hay. Bien, entonces tiene que quedar de esta forma. Miren, llave, el comando que va entre los dos puntitos, en este caso ponganle siempre multi-choice y guión bajo, B corta. Otros dos puntitos, sulfato de cesio, y ahí todas las demás, separadas por esa ñ y cierra con la llave. Sabemos que esta es la correcta, la primera, pero ¿cómo hacemos para que el programa identifique que es esta la primera, la correcta, y no las otras? Con el signo igual. El signo igual, bueno, aquí tengo el teclado configurado de otra forma. El signo igual denota que esta respuesta que está encerrada entre esos ñ es la correcta. Y ninguna de las otras. Ven que no tiene ninguna más. Entonces, con eso, ya le están diciendo al programa, esta es la respuesta correcta. No importa en el orden que aparezcan, siempre va a ser sulfato de cesio la respuesta correcta. Yo les sugiero que a estos le hagan dos o tres separaciones de ahí, porque si no, les sale muy pegado al botoncito donde tienen que tocar las respuestas correctas. Tres. Miren, no les voy a poner esas que siguen para que vean la diferencia cómo quedan cuando se cargan. ¿Bien? Esas que están acá. Bueno, así con todas. Le ponen este comando primero, separan con esa ñ a todas las respuestas y le ponen el signo igual para identificar la correcta de las demás. En el caso de querer hacer, por ejemplo, una verdadero o falso, lo único que tienen que hacer es tomar este comando. Acá les voy a hacer un ejemplo, ¿no? No es que... Y por ejemplo, en vez de ponerle los nombres de las respuestas, le ponen falso y verdadero. entonces ahí tienen las dos posibles respuestas que es verdadero o falso y le marcan una que es la verdadera o que se marca con este signo igual. ¿Bien? Una vez que hacen todo eso, lo tienen preparado. Así. Cada una de las preguntas con sus respuestas, acá están, seguidas. se pueden poner abajo si quieren, que la respuesta les quede arriba, que la pregunta les quede arriba, perdón, y la respuesta debajo, como quieran, eso no es problema, el programa lo interpreta que a partir del paréntesis ya son respuestas. ¿Bien? Una vez que tienen esto hecho, lo copian. Copian todo. Yo les sugiero que hagan lo siguiente. Se van acá, al inicio, accesorios de Windows y eligen lo que es el bloc de notas, que yo lo tengo acá, pero está en accesorios de Windows. Bloc de notas. ¿Ven? Se van ahí, porque eso les copia el texto plano, no tiene ninguna configuración, entonces lo pegan ahí y ya, eso es lo mejor para que no les falle. Yo les digo, háganlo de esa forma. ¿Bien? Una vez que lo copiaron ahí a todo el texto, vuelven a copiarlo, desde ahí, lo copian y se van ya directamente al programa. En el programa le ponen crear nueva pregunta. Eligen la que dice respuesta de anidada que está acá abajo. ¿Bien? Ahí, bueno, la categoría es que le voy a poner prueba, prueba Silvina, ese sería el nombre de la pregunta y acá donde dice enunciado a la pregunta le pegan todo el texto que copiamos recién. ¿Ven? Está en plano, o sea que va a estar perfecto, acá no va a tener ningún problema. Pero fíjense, acá necesitamos ponerle el gráfico, ¿se acuerdan que teníamos un gráfico ahí? Bueno, acá, insertar, editar imagen. le aparece esto, buscan la imagen acá, le aparece de nuevo esto, vuelven a tocar ahí examinar y ahí buscan la imagen, supónganse que lo tengo acá, química general, vamos a ver si está acá, sí, alguna vez, supónganse ese. Y ya tienen ahí para juntar, subir este archivo, ahí se ve el archivo, ¿ven? insertar, ¿está seguro? Ok, entonces le va a quedar la pregunta, el cuadro, el gráfico y debajo las otras preguntas, ¿no? Bueno, si quieren, a esto le pueden dar una mínima edición para que se vea un poquito mejor, le quieren poner negritas ahí, se puede, porque ya están editando desde acá, si quieren, por ejemplo, a estas preguntas le voy a poner a una negrita y a la otra no para que vean la diferencia. cómo queda, porque por ahí es interesante que lo vean. Fíjense, yo solamente les he dejado un espacio entre una pregunta y otra para que se vea más o menos seguido las respuestas están todas al lado de la ñ esa que yo les dije que dejaran un lugarcito, voy a hacer dejar lugar acá en estas dos para que se den cuenta cómo queda la diferencia, si dejan lugar o no dejan lugar como en estas. Se van a ver pegaditas al botón acá, ¿bien? y acá tenemos una separación de solo un enter digamos y acá le voy a dar perdón, le voy a dar un par de enter más para que vean cómo se separan. Esto también es parte de la edición. Bueno, una vez que tienen esto hecho, que ya terminaron ahí, obviamente tiene que estar bien diseñado esto, le tienen que poner acá decodificar y verificar el enunciado. Fíjense lo que le sale, pregunta 1, 2, 3, 4, si les aparece esto es porque ya es correcto, ya está bien decodificado, digamos, entonces le ponen guardar cambios. Y ahora fijémonos cómo queda, prueba Silvana y les va a quedar así, la pregunta, ven que está el gráfico pegadito a la pregunta, la pregunta está con negrita, se puede ver bastante bien claramente, fíjense, ahí, esta está con negrita, esta no, fíjense acá que les apareció, y yo les dije que si les dejaban algún espacio no les iba a quedar pegada al botón y acá sí aparecen pegadas al botón, entonces lo mejor siempre es dejarle un espacio después de la ñ, dejarle dos o tres espacios para que se separen, déjenle siempre el mismo espacio para que se vean todas iguales, fíjense esta, que tiene ahí, en vez de aparecer acá, aparece como un menú desplegable, ahora vamos a ver por qué, estas solo aparecen ahí iguales, pero fíjense que todas pegaditas y ninguna tiene negrita, a mí me gustan más con negrita para que se entienda que esta es una pregunta distinta a la de arriba, bien, bueno, lo último que nos queda ver es por qué nos sale en este menú así desplegable y no nos sale como este que lo habíamos visto, bueno, eso es parte de cómo la editamos, fíjense que ahí no tiene el vertical, no dice vertical, no dice guión bajo B, ¿lo ven? si dije ese guión bajo B le sale como vertical, si quieren ahora se los cambio desde el mismo ejemplo, a este ejemplo le voy a cambiar esa para que aparezca, o le voy a cambiar la de acá arriba para que aparezca el menú desplegable, editar pregunta, en esta misma, en la primera, en vez de ponerle multi choice B, le voy a poner H, perdón, ahí es guión bajo H, ¡ay Dios! ahí está, guión bajo H, ahí debería salir horizontal, esta sale como menú desplegable y esta sale que dice vertical, fíjense cómo va a salir, son las tres posibilidades, H sin nada, como esta, y V, una sale horizontal, la otra sale como menú desplegable y esta sale como vertical, ahí lo van a ver, vuelven a poner decodificar, ahí, eso indica que están perfectas, guardar cambios y ahora vamos a ver cómo quedan las preguntas, cómo queda el armado, cómo se ven, fíjense, en la que le puse horizontal H, me aparecen así, las posibles respuestas, ¿ven? en esta que no le puse nada, me aparece un menú desplegable, y en la que le puse B, sí, B corta, vertical, aparecen así, a mí me gustan más de esta forma, pero bueno, eso queda en cada uno, bueno, básicamente, esto es todo el videito, pueden retroceder y fijarse cómo fuimos cargando de a una las preguntas, acuérdense, ponen la pregunta en un Word, lo editan, lo arman bien con esos comandos que les dije, lo pegan en un blog de notas, eso lo meten en el programa con respuestas anidadas, insertan la imagen que quieren y después van editando un poquito desde ahí y le ponen decodificar, una vez que les confirma la decodificación, le ponen guardar y listo, y eso sería todo. Bueno, nada más. ¡Gracias! 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 Gracias!